Yo esta semana vi La Casa, una película animada de stop motion que se acaba de estrenar en Netflix y bueno, la vi porque aparecía realmente en el top 10, no la vi porque la buscara, si no yo creo que nunca hubiera dado con ella. Me pareció una película rara, extremadamente rara, o sea, rarísima, pero me gustó mucho. Bueno, sorprendentemente es como psicológica, alegórica, básicamente son tres historias diferentes, una de humanos, otra de gatos y una como de ratas, por así decirlo, y todos son humanizados, todos de alguna manera se relacionan de forma humana y todas las historias tienen en el centro una casa, La Casa es el origen de todos los conflictos. Entonces, obviamente la casa no es solamente una casa, sino que representa algo más. Por ejemplo, en la primera historia tenemos una familia que de alguna manera pues hace contacto con una fuerza del más allá para cambiar de hogar, para cambiar de residencia. La segunda es un tipo que tiene que vender una casa que en apariencia es muy lujosa, pero que por dentro se está pudriendo. Y luego la última es una casa-hotel que está en medio de un sitio que se está hundiendo, o sea, que está lleno de agua. Y es curioso, ¿no? Porque uno puede sacar diferentes lecturas de cada historia. Yo considero que todas las historias, La Casa representa frustraciones, frustraciones, representa la personalidad del protagonista de esa historia y es una película muy filosófica. Al final es como muy... me recordó mucho a ese estilo como de Friedrich Nietzsche, ¿sabes? Así de dejar todo atrás, de destruir los paradigmas y avanzar. La última historia, la verdad, es que es la que a mí más me gustó porque es más como metafórica y entonces hay una enseñanza para el espectador. Las otras dos son más tétricas, pero las tres están excelentes y la animación pues es apabullante. O sea, yo la sentí como Anomalisa o como El Extraño Mundo de Jack o como El Cadáver de la Novia, ese tipo de animación. Pero esta, no sé, esta tiene algo, tiene como muy Anomalisa, es como muy perturbadora y eso me gustó muchísimo. Yo la recomiendo, obviamente. No es para todos, o sea, va a haber gente que va a decir esto es infumable, pero la mayoría, yo creo, les puede llegar a gustar. Es correcto. A mí me gustó mucho más la primera historia. No sé si es porque ya tengo hijos y la sentí, o sea, yo sentí una frustración dentro de mí, pero fuerte. Cuando vi la primera historia me sentí súper ansioso. Ese tipo de terror, porque si es un terror al final de cuentas, a mí me encanta, porque es un terror que se te queda como dentro, ¿no? No es el típico screamer. No, no, eso no. Eso a mí no me gusta porque primero me espanta, pero no me gusta espantarme así. Me gusta espantarme de esta forma. Este... Y yo también la sentí muy Anomalisa, pero también muy como... Bueno, es que tú no estabas en ese podcast, pero ¿te acuerdas, Shura, que hablé sobre Los Sustos de Frank Hilda? Que es una serie stop-motion animada, digo, stop-motion mexicana de HBO. Este... No recuerdo. Ah, ya tiene rato. Si puedes, Miguel, luego vela. Es muy así. Igual es un stop-motion muy extraño. No es como súper pulcro, como como Cubo, como la Isla de Perros, o hasta cierto punto El Extraño Mundo, ya que ya es un stop-motion más pulcro, ¿no? Más, más delineado. Este... O Coraline. Ándale, o Coraline, ¿no? No, no, no. Es un stop-motion así como, como esta película que es un poquillo más, eh, como artístico o dejado o, o a propósito así, se podría decir. Este... Y la sentí muy así, muy... con la temática parecida, como... Como si te dejara un mensaje, pero no... pero con un terror, con... o sea, un mensaje asustándote psicológicamente. Es buenísima, a mí me encantó. Y no la he terminado, curiosamente. Me faltó la última historia, porque justamente... Bueno, salió la semana pasada y ahorita por lo que pasó con mi familia y todo esto, pues no la he podido terminar. Entonces, la quiero terminar. Me faltó justamente la última historia, que es la que dices. Pero por lo mientras, la primera me encantó. Es una historia que... Ah, sí, sigo pensando en ella y me... y me siento raro, ¿no? Y luego lo interesante es que cada historia es como muy ambigua. O sea, básicamente deja puntos al espectador, a su libre albedrío. Por eso te digo que para cada quien, cada historia es diferente, ¿no? Cada quien saca sus propias como conclusiones. Yo siento que la primera historia es más como ese tipo de terror victoriano. Ándale. O tipo del resplandor o casas que se comen a sus propios inquilinos. Ese tipo de terror, ¿no? Y la última no es terror. La última realmente es un drama. Es que es un drama, pero disfrazado como de comedia. No sé si me puede explicar. Y al final, la protagonista... Bueno, yo me identifiqué más con la tercera historia. Quizás tiene que ver el hecho de que no tengo hijos. Pero no sé. La personalidad de la última protagonista es muy tipo yo, ¿sabes? Es como neurótica, le preocupa todo. La casa obviamente se está cayendo a pedazos y ella no se quiere deshacer de esa casa porque tiene un apego con la casa. Y de ahí viene el título de la película, ¿no? La casa. ¿Qué representa la casa? Aparte es la misma casa de todo, de las tres historias, ¿no? Es la misma casa en realidad. Podríamos pensar que es la misma casa. Yo siento que en realidad son casas diferentes, pero digamos todas las historias tienen en común una casa. O sea, ahí se origina todos los problemas, ¿no? Y en la última historia yo sentí que ya no es tan deprimente como si lo son las otras dos, porque al final es la última, es la que hace una especie como de genealogía de las otras dos historias y hay una conclusión de las tres historias en conjunto. Y eso es lo interesante, que no son como tres historias separadas y cada quien las conecta, como lo hizo este director Wes Anderson en la película de French Dispatch que a mí no me gustó. Bueno, no me gustó tanto porque una de las historias se me hacía muy de hueva, la verdad. Aquí no, aquí realmente las tres están muy bien. La casa representa varias cosas, ¿no? Al final, la casa, ¿qué son? Cuatro paredes, una puerta y dos ventanas o es un hogar, ¿no? Y ese es mucho el mensaje que está detrás de la historia. Yo creo que es una película como para analizar varias veces porque se puede sacar varias interpretaciones, ¿no? Si te pones en el rol, por ejemplo, de la primera historia, el papá, la madre, son dos personajes completamente anecdóticos comparados con la hija. A la hija es realmente la única que está despierta, ¿no? Y lo mismo en la segunda historia, donde el protagonista, uno piensa que está sano y en realidad está el más loco que una cabra. Lo que pasa es que todo el tiempo vas pensando que el enemigo es otro. Sí, pues cómo te pinta la historia. Exactamente. Entonces yo siento que si vas viendo la película en diferentes momentos, a lo mejor sacas una lectura diferente. Y bueno, ya aprovechando que recomiendo la casa, también recomiendo que busquen Anomaliza porque es extremadamente similar, es ese rollo psicológico de un tipo que está deprimido, que sale del taxi y todos hablan igual, todos tienen la misma cara y contada con stop motion. O sea, esa es la cuestión. La animación no es un género. La gente cree que las películas animadas son películas infantiles y no es así. Las películas animadas solamente son un recurso. Entonces se pueden contar historias muy adultas e historias muy fuertes. Y ese es el punto, ¿no? Me gusta que haya más películas así. Mira, tú recomendaste Anomaliza. Yo parecidísima a esta. Y ahorita que dijiste Anomaliza, justamente me acordé que ya la vi y está buenísima también. Mari y Max. Es una película igual a stop motion animada. Es del 2009. Es un drama con comedia, pero es mucho más drama. Es muy triste. Es muy deprimente la película. Demasiado deprimente. Igual la recomiendo bastante. Es muy parecida a esta justamente, pero esta es una temática de una niña que está sola y se comunica con otra persona que también está sola. Este es muy buena y justamente va del tema y hasta cierto punto como la línea de stop motion de este tipo, ¿no? De esta clase de stop motion. ¿Marie y Max dices que se llama? Marie y Max. Sí. No sé dónde esté. La tenemos en DVD. Este... Para que veas si la tenemos en la original. Para que veas. Este... No sé dónde esté. Esa... No sé. Ahorita déjame ver si la encuentro en alguna plataforma, pero que yo sepa no está en ninguna plataforma. Anomaliza estaba en Netflix, pero la quitaron y creo que ahora está en HBO Max. Creo. No estoy seguro. Creo que sí. Creo que Anomaliza sí está en HBO. Anomaliza... Ahorita te digo dónde está Anomaliza. No, Anomaliza está en Claro Video, pero no. Marie y Max no está en ninguna plataforma. Ahí sí. Pues búscala. Páginas. En alguna página debe estar. No es una peli muy popular porque sí es como tipo peli como de arte y así. Sí, entonces... Sí la encuentro. Pues vean la casa. Es muy buena. Está en el top... Sigue en el top 10. Este... Y si les gusta este tipo de terror y este tipo de drama, sí. Este... Igual de películas stop motion porque yo... Se la intentamos poner a mis suegros. Si a ellos no les gustan las películas stop motion en general porque como que les aburre cómo están hechas el movimiento. También, o sea, si les gusta, está bien. Veanla. Es muy buena. ¡Suscríbete al canal!